¿Qué tal amigos? Hoy desde mi segunda oficina os presento algunos datos que ya se conocen sobre la Triumph Tiger 1200 Sport para el año 2022, moto que será presentada oficialmente el 7 de diciembre. ¡Empezamos! Triumph remodela de una forma bastante contundente su actual Triumph Tiger 1200 y hace una renovación absoluta de su mecánica con el motor tricilíndrico como ya sabemos y de la parte ciclo y también de su diseño estético. La presentación oficial de esta moto será el día 7 de diciembre pero ya hemos visto por ahí rodar la máquina y bueno parece ser que trae unas mejoras bastante importantes. Para empezar se ha estilizado bastante, una silueta mucho más esbelta y con un volumen general más estilizado y bastante más liviano que el modelo actual. El bastidor chasis es una estructura multitubular de acero que va atornillada al subchasis con lo cual es una ventaja en el caso de tener que reparar cualquiera de los dos chasis o subchasis puesto que al no ir soldados se puede reparar con más facilidad. Después el basculante es tener un sistema oscilante compuesto por tres piezas que contribuyen a reforzar el tren trasero favoreciendo el movimiento de la cruceta del cardan y que aloja la pinza de freno trasera firmada por Brembo y que va en posición muy protegida además de contar con una tapa para protegerlo más todavía. El equipo de frenos delanteros se ha reforzado e incorpora Brembo Stilema como en la Tiger 900 Rally Pro, exactamente igual, que cuenta con cuatro pistones y su anclaje es radial como antes. Además dispone de bomba radial, una bomba delantera radial y el monoamortiguador gana presencia al quedar más visible. Ahora trabaja en posición más inclinada y va anclado directamente al basculante con una botella de gas totalmente separada. Suponemos que hereda de la Tiger 900 Rally Pro por lo que sus barras deben de tener un diámetro de 45 milímetros en cuanto a la suspensión delantera y contar con un recorrido del orden de los 240 milímetros. Detrás bien podría contar con 230 milímetros de recorrido como en la Tiger 900 Rally Pro. Este prototipo monta neumáticos Metzeler Caru Street sobre llantas sin cámaras suministradas por Akron, que al igual que la Tiger 1900 Rally montan en las cabezas de los radios en los flancos y no en el centro de la llanta. La gran novedad es la incorporación de una llanta delantera de 21 pulgadas, que es una declaración de intenciones respecto a sus posibilidades camperas y además para competir con la BMW GS, que es su más acérrima enemiga. Tiene tecnología T-Plane y una refrigeración un poco inédita. La tecnología T-Plane es que los cilindros tienen un encendido 1, 3, 2 que le da más par. Por tanto, se supone que esta moto no va a subir el caballaje, sino el par. No irá hacia los 180 caballos del motor de la Speed Triple 1200 RS, que es el mismo motor que va a montar, sino que se quedará en los 141 aproximadamente que tienen ahora. Suficiente para luchar de tú a tú con la BMW R 1250 GS. En cuanto a la refrigeración, Triumph pone dos radiadores laterales con sus correspondientes ventiladores pegados al carenado. Esto supone que en caso de caída se puede dañar el radiador, pero damos por hecho que entre las opciones se montarán defensas laterales de la moto, tanto para el motor como para la parte alta, que protejan también a los radiadores. Esta es una novedad. Colocar los radiadores en esa posición es una novedad que hasta ahora no estaba vista en este modelo. El depósito, la altura de asiento se supone un poquitín superior a la que tiene actualmente, que era de 83,5 o 85,5 centímetros al suelo. Probablemente sea un poquito más. Lo que pasa es que esta moto estrecha bastante el asiento del conductor en su conexión con el con el depósito, con lo que probablemente pues también eso ayude a llegar con los dos pies al suelo. Es tener una pantalla TFT para el cuadro de mandos y bueno, hay un montón de posibilidades de variar en la pantalla. La pantalla será de 7 pulgadas y las piñas son similares a las últimas que hemos visto en esta moto. La diferencia de la Triumph Tiger 1200 actual ya no cuenta con regulación eléctrica en la pantalla del viento, en la pantalla frontal, sino que es manual con una palanca que lleva en el medio. Más fácil, se estropea menos y perfectamente se puede usar en marcha. Es fácil e instantánea además. Bueno pues, ¿qué más decir? Pues esta moto según Triumph declara una rebaja de 25 kilos con respecto al modelo vigente, al 1200 vigente. Es decir, si la actual pesa 246 kilos en seco, la Tiger 1200 del 22 podría estar entre los 221 kilos de peso en vacío. A eso hay que sumarle todos los líquidos. Seguirá contando con dos versiones, una más dirigida a los ROAD y otra más dirigida al asfalto como hasta ahora. No vista esta de asfalto de llanta de aleación y la delantera de 19 pulgadas. Seguirá más o menos, suponemos, el actual esquema comercial de la Tiger 900, por lo que estaríamos ante unas nuevas denominaciones para las posibles versiones del modelo de Tiger 1200 GT o Tiger 1200 Rally. Eso ya lo van a decidir el día 7 cuando nos presenten la máquina. Y poco más, hay que decir, solamente esperar hasta el 7 de diciembre, que ya la presentarán de manera oficial, y saber más cosas sobre este maquinón, una Tiger 1200 Sport del 2022. Y esto ha sido todo lo que más o menos se conoce sobre la Tiger 1200 Sport para el 2022. A la espera de que Triumph nos aumente la información, me despido de todos vosotros. Hasta otra ocasión, moteros.